Sentimientos rontos ¿Qué más da si así es la vida? Piensa en todo lo que hicimos En todo lo que sentimos Era algo divino Pero lárgate, ya no quiero verte Fuera de mi vida, fuera de mi mente Deja que me vaya, ya no te lamente Y esté maldiciendo que nadie está muriendo Yo soy el venado de todo este cuento Lo lamento, por tu sufrimiento La cagué, lo siento Y hoy debo irme con el pie Con el pie muy firme Para reconstruirme Quiero volar alto, ya no quiero hundirme Y aunque no lo quiera ya tengo que irme Suelto ya tus alas Desde hoy quedaste libre Pase lo que pase no voy a contradecirte Solo dejaré que el tiempo fluya Y que construya un imperio Con mi criterio Y esto es en serio Diga lo que diga Buscaría una salida Que concuerde con mi vida Y esto es en serio